No te pierdas hoy sábado a partir de las 8 de la noche la Ruta del Agua, realizada por el grupo de caminantes Tamecinos Acata. Estamos en el centro de esta ruta, en la Quebrada San Agustín, haciendo un descenso por Quebrada o Cañón. Solo por tu canal Tamesis TV.